... Exactamente, bueno, se están haciendo todos los cordones cunetas de la ciudad, en este momento estamos haciendo el trabajo de cateo y relevamiento de las cañerías que están bajo el suelo, que es lo primordial, lo primero que hay que hacer. Y bueno, justamente acá nos hemos encontrado con un pequeño inconveniente, pero es parte de la rutina del trabajo, así que estamos... ¿Un caño de gas a la altura que no...? Y este es un caño de gas, una cañería que debe tener casi 40 años, así que bueno, nosotros que es lo que hacemos inicialmente, cateamos para saber dónde está la ubicación y bueno, al encontrarnos con el caño que no es la medida que teóricamente figuraba en el conforme ahora que teníamos nosotros, avisamos a Gamuzi y a la inspección del municipio y ahora tenemos que tomar una resolución a ver qué se va a hacer, seguramente se va a tener que cambiar el caño, ponerlo más abajo, nada más. Bien, por ahora va a estar cortada la calle hasta que se haga esta tarea. No, 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 ahora ya se hizo el... ¿Por qué se cortó ahora? Porque bueno, como el caño estaba lastimado arriba, se fazoló y ahora se va a tapar, así que la calle va a quedar liberada. Va a quedar liberada, sí, sí. Bueno, ¿en qué otros lugares están trabajando? Y estamos trabajando, bueno, en barrio, este, cuatro esquinas, en Caró, Marini y Ciudad de Catriz. Bueno, la tarea de ustedes solamente es lo que tiene que ver, primero el tema de nivelación y demás, después ya la puesta en marcha de la colocación del material para el cordón cuneta. Exactamente, lo que hacemos nosotros primero es la nivelación, la parte topográfica del trabajo, después, una vez que está hecho el relevamiento, se hace la excavación, previo, se va haciendo los cateos de toda la información que tenemos nosotros con las interferencias de las redes existentes, una vez que está todo seguro, se hace la excavación, se rellena, se compacta, una vez que está compactado, se hace un ensayo de compactación, que se llaman proctor, eso, que se van sacando varios testigos, por eso ustedes ven en algunas partes, van a ver como pequeñas circunferencias, agujeros en los distintos lugares, una vez que ese ensayo se hace, da la compactación de acuerdo a lo que dice el pliego de base de condiciones, nos autorizan a moldear. Una vez moldeado, se verifican los niveles, se pide la inspección, una vez que esté todo listo, nos autorizan hormigón, y así sucesivamente con todas las calles. ¡Gracias!